¿Qué es el Monumento a Juárez? Bueno, es un amigo que me está ayudando ahorita con un poco de revestimiento, un agradecimiento a mi hermano y amigo Rodolfo Hernández, está acá afuera esperándome, que siempre es mi escudero de todo el tiempo, anda conmigo. La verdad, un agradecimiento a mi hermano, a mi amigo. Híjole, pues no me queda más que felicitarlos en este trabajo que están haciendo Álvaro y tengo entendido que viajaste al Istmo de Tehuantepec ahora con motivo de los terremotos, esta necesidad de ayuda tan grande que tiene la gente del Istmo. ¿Tú estuviste echándoles la mano, estuviste echándoles el nombre? Logramos, bueno, hice el llamado a través del sector, logramos reunir 25 toneladas de víveres y yo personalmente fui con los camiones a Iztaltepec, porque ahí también tenemos gente, tanto en Iztaltepec, en Juchitán, y todo el mismo tenemos presencia con el sindicato. Y pues llevamos víveres a Iztaltepec, me dijo un compañero, jefe, aquí no ha venido nadie. Bueno, pues vamos, llegamos, repartimos y vi que Iztaltepec estaba un 80% destruido. Y dije, no, qué lástima, no, ganas de llorar te daban de ver a esa gente y llegar al lugar y encontrar pura gente de la tercera edad, ¿sí? Y la verdad, bendiciones de toda esa gente hacia nosotros por la ayuda que les llevamos, muy contentos, muy felices. No me quedé más que un día, posteriormente mis compañeros hicieron el trabajo de acabar de repartir esas 25 toneladas, pero la gente muy contenta. Y no fue eso, después juntamos otras, como otras 10 toneladas más, las empezamos a repartir también en la sierra, en la Mixteca, donde también hubo por ahí, perdón, en la sierra, en los Mijes, donde también ahí hubo desgracia, pues también ahí subimos con un poco de ayuda para la gente de los, ¿cómo se llama?, de los Mijes, ¿no?, donde también subieron desgracia. Creo que sí hemos tratado de apoyar, creo que nacimos para ayudar a la gente y vamos a seguirlo haciendo. Oye, como regidor de agencias y colonias en el gobierno municipal pasado, te tocó conocer la problemática de todos los asentamientos de la capital. ¿Con qué te enfrentaste, Álvaro? Bueno, lo primero que me enfrenté es con el cambio de los agentes municipales, que fue una tarea que me dejó Javier. Y creo que conjuntamente con todo el equipo de Javier y que pasé a ser parte de él, pues logramos las agencias municipales totalmente limpias. La más dificultosa y la más difícil fue San Luis Beltrán y de ahí las otras 12 estuvieron, pero muy sencillas, muy prácticas y hubo el acercamiento ahí con la gente. No, te digo, de las 265 colonias que tiene Oaxaca reconocidas, son 305 en total, ¿sí? Hay alrededor de 40 y tantas que no tienen reconocimiento, pero es importante, para mí fue muy importante estar como regidor de agencias y colonias y tenencia de la tierra de Oaxaca. Quisimos lograr que se lograra lo que era la tenencia de la tierra, algo que realmente debe de tener la gente. En las tres agencias tenemos el mismo problema de la tenencia de la tierra, están irregulares. Y ahí es problema de los comisariados ejidales, los cuales no dan la firma y ahí nos empezamos a atorar un poco con eso de la tenencia de la tierra. Pero realmente la gente muy contenta y creo que donde yo llegue no tengo problemas. Todo el mundo me espera y espera que yo llegue a seguirles apoyando como los apoyé cuando fui regidor de agencias y colonias. Y quiero decirte que lo que me pagaban como funcionario público lo utilizamos para hacer obra pública para muchas colonias de Oaxaca de Juárez. ¿No utilizabas este dinero, este salario para tu uso personal? No, lo utilicé para llevárselo a la gente. El Día del Niño, el Día de la Madre y mucha obra pública en rastreos, en apertura de calles que hice a través del municipio con mis recursos que me pagaban. Oye, ¿cuántos políticos así quisiéramos tener en México y en Oaxaca? Ahora con esta crisis humanitaria que tenemos a raíz de los terremotos hemos visto, por ejemplo, que los diputados no han sido capaces de desprenderse de un día de salario para apoyar a la gente. No han sido capaces de demostrar este lado humano. Tú lo has hecho a través de esta ayuda que le has hecho llegar a la gente y bueno, sacrificando este ingreso que debiste haber percibido como funcionario municipal. ¿Aspiras a algún cargo público? Fíjate que no, creo que también lo intenté esta vez con lo del terremoto. Cuando fui, pues vi realmente la tristeza y ver cómo estaba esa gente sufriendo sin su casa. Y busqué a los funcionarios de nuestro señor gobernador para decirles que contaban con una retroexcavadora y con 10 camiones de volteo por un mes para ayudar a esa gente. Y no obtuve respuesta. Entonces dije, bueno, pues ni modo, vamos a hacer otra cosa que donde tengamos respuesta. Y por eso nos pusimos a hacer esto de esta obra pública, porque no tuvimos respuesta del otro lado. Oye, si esto lo estás haciendo como particular, imagínate lo que podrías hacer como servidor público. ¿No piensas en esta opción? Mira, yo creo que la decisión no es mía. La decisión es a veces de nuestros partidos a los que pertenecemos, de nuestra gente, de la gente que tenemos. Creo que hay mucha gente que soy muy carismático con la gente. La gente me quiere mucho. Hemos trabajado para la gente y se lo ha demostrado a la gente. Y la gente lo dice y lo habla a los cuatro vientos. No que quisieran tener funcionarios como servidor cuando estuve funcionando en el municipio de Oaxaca de Juárez. Pero pues depende de ustedes, ¿no? O sea, ustedes son los que mandan, ustedes son los que dicen si vamos o no vamos, ¿no? ¿Te ves en el 2018 en las boletas electorales? Pues vamos a ver qué dice la gente, ¿no? ¿Qué dice el pueblo? Bueno, aquí es cuestión del pueblo, no es cuestión de Álvaro Reyes Sánchez. Álvaro Reyes Sánchez, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ayudando a la gente, aunque no seamos funcionarios públicos. Aunque no seas funcionario público, vas a seguir trabajándolo. Así es. Muy bien, me parece perfecto. Pero también es necesario empezar a cambiar un poquito la mentalidad de quienes vivimos aquí en Oaxaca para lograr que este Estado despunte, sea un Estado en desarrollo constante. Creo que tenemos todo para poder figurar como una de las primeras entidades en el país. Bueno, yo creo que hay los talentos, ¿no? Por todos lados tenemos muchos talentos en Oaxaca y creo que hay madera de dónde cortar para Oaxaca. Desafortunadamente creo que muchos han perdido el piso cuando llegan a ser funcionarios. Se les olvida de dónde vienen, quiénes son. Eso nunca se nos tiene que olvidar. La humildad hace una cosa extraordinaria. Y ahí lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Fue humilde y manso y murió por cada uno de nosotros y nos dejó este paraíso. Pues cuidemos este paraíso para todos. Dices que tienes carisma entre la ciudadanía. Eso se nota, se nota, Álvaro. ¿Seguramente esto será un aliciente para que tú puedas en algún momento representar a algún grupo político? Álvaro. Bueno, yo pienso que aquí es cuestión también de nuestros líderes de partido que tenemos. Ellos también tienen que tomar decisiones y ver realmente. A veces me da tristeza ver que ponen a gente que no tienen ni siquiera la talla, pero bueno, ahí están. Son muy insistentes, se la pasan todo el día en nuestro partido esperando a ver qué les da. Yo mejor me pongo a trabajar. ¿Para qué estoy ahí perdiendo el tiempo cuando hay muchas cosas que realizar en todo el Estado? Y lo he demostrado en todo el Estado. Después de que fui regidor, me puse a trabajar con mi sindicato y ya recorrí todo el Estado. Y la gente muy contenta que regresé a visitarlos y a verlos. Estás promoviendo el deporte también. Me hablas de una próxima carrera. ¿Qué ciclista? No, es una carrera de atletismo. Vamos a hacerla en el Cerro del Fortín. Ya hiciste una. Ya hice una y vamos a hacer la segunda. Lo estamos organizando ahí con el amigo de deportes del partido. Vamos a empezar a hacer a finales de este año. Vamos a realizar una carrera atlética también. Allá en el área natural del Cerro del Fortín. Es importante promover el deporte, ¿no? No, bastante, bastante. Y además hay muchos jóvenes que me conocen de atletismo que no nada más he hecho esas. Hice una sobre las riberas del río Toyar. Que ese era mi deseo. Que esa área fuera para un área deportiva. Un área donde fueran a correr los jóvenes. Y se volvieran algo agradable de ese río tan histórico que tenemos ahí. Porque lo único que tenemos en ese río son puras descargas de aguas negras. Y es una tristeza ver que ese río, al menos a mí como transportista, me dio de comer por muchos años. Y además teníamos una calidad de agua muy buena. Hoy ya no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos autodestruyendo nuestro planeta y nuestras áreas naturales que tenemos. Yo le hago un llamado al auditorio en general de que se sumen a que cuidemos el medio ambiente y que separemos la basura. Y que tengamos educación y cultura en la basura. Que eso es algo importante. Hoy lo está sufriendo el municipio de Oaxaca de Juárez. Con el cierre del basurero municipal, las casas y las calles están un tiradero de basura por todos lados. Pero basura que realmente afecta a la ciudadanía visualmente y pues nos afecta a todos. No hombre, y de verdad tenemos una crisis en este tema de la basura. Creo que sí es importante. Ya lo habíamos platicado en programas anteriores con los encargados del municipio de atender este problema. Es importante ya tener esta cultura de separación de los desperdicios. Lo orgánico en un lado y lo inorgánico en otro. Y creo que así podemos generar menos basura. Fíjate que en el mercado de Abastos hice un plan piloto de basura orgánica e inorgánica. Y saqué en un día dos toneladas de basura orgánica que puede servir para hacer composta. Composta, exacto. Sí, y la hice. Y con esa composta que saqué cuando fui regidor de agencias y colonias, saqué 300 metros cúbicos de composta. Que hoy las tengo en 300 arbolitos que sembré. Pues ahí está. Cuando se quiera se puede. Y todo se puede. Déjame hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente a auditorio. Le voy a dar a conocer cuál es el estado que guardan ya las movilizaciones en la capital. Tenemos muchísimas. El MUL, el CODESI, los maestros, claro, y los normalistas que están plantados. Ya le tengo más datos regresando de la siguiente pausa. El MUL, el CODESI, los maestros, claro, y los maestros, claro, y los maestros. Gracias.